Las arenas del camino están ya repletas de romeros que han puesto rumbo a la aldea del Rocío, donde la Blanca Paloma aguarda su llegada. Un amplio dispositivo está preparado ya para la oleada de peregrinos que poco a poco irán poblando sus calles. El Plan Romero activaba en la jornada de hoy un dispositivo específico para la aldea, que contará con un centro neurálgico desde el que se ofrecerá respuesta a las emergencias que se produzcan durante el fin de semana, momento culmen de la romería y que congregará a multitud de personas. Además, ya está operativo el Hospital de la Base Integrada de Emergencias, instalada en la zona perimetral de la aldea para prestar atención sanitaria a todo aquel que lo necesite. La afluencia de visitantes desde el viernes hasta el lunes era máxima. Ya llega a los romeros a la aldea. Las hermandades sevillanas están muy cerca de la Blanca Paloma. En el día de hoy entraba el Cerro del Águila y la Castrense al filo de las 8 de la tarde. Las otras cuatro filiales de Sevilla están en camino. Triana paraba este mediodía en el entorno de los Pinares de Aznalcázar para más tarde continuar su camino y pernoctar en el Descansadero del Guadiamar. La Macarena cruzaba hoy a las 12 del mediodía el Vado del Quema y por la tarde realizaba su presentación en Villamanrique. Esta noche se encuentran descansando en Pozo Macho. La hermandad de Sevilla y la de Sevilla Sur han comenzado a andar en la mañana de hoy. Los romeros del Salvador pasarán la noche en Cuatro Vitas y los de Sevilla Sur en La Juliana. En la jornada de mañana viernes se presentarán ante la Virgen del Rocío un total de 37 hermandades entre las que estará representada Sevilla capital con los romeros de Tablada. Además cruzarán el Vado del Quema las hermandades de Triana, Sevilla Sur y Sevilla y será el paso por el puente de la Jolí de la hermandad de la Macarena. El sábado la aldea del Rocío recibirá el grueso de sus visitantes. Es el día grande de presentaciones. Un total de 80 hermandades rezarán a las puertas de la ermita ante la Virgen. Será el momento de los rocieros sevillanos. Como ocurre cada año se desbordarán las emociones con las presentaciones ante la Virgen de las hermandades de Triana, Sevilla, el Ferro del Águila y Sevilla Sur. Los peregrinos podrán irse a descansar a sus respectivas casas de hermandad porque les espera un largo domingo de convivencia en los alrededores de la ermita que culminará con la salida de la Virgen del Rocío al encuentro con la multitud de devotos que aumentan a niveles desorbitados la vida de la aldea estos días del año. El Rocío vivirá en las próximas jornadas su capítulo más vibrante, más emotivo. Y todo está preparado. Solo queda esperar a que la devoción rociera inunde sus calles. La Virgen aguarda en su ermita y algo se va gestando en el ambiente. Los romeros están llegando para rezarle a la Blanca Paloma, el motivo de sus caminos. Paso DJ ante tu reja, yo me di cuenta, Dios mío, lo bonita que es tu cara, la Virgencita del Rocío.